Mi secreto para limpiar. Este es el mejor limpiador multiuso que he probado. También discurte la cerámica de sus pisos, rieles de puertas y ventanas y hasta la ducha. Definitivamente es el mejor multiuso de limpieza. Mira el video hasta el final porque también te mostraré un truco extra que va a dejar tus espejos y cristales como nuevos. El truco que te enseñaré hoy, a base de bicarbonato con detergente, deja tu fregadero, tu cocina y tus utensilios impecables. Para esta receta solo necesitarás una taza de jabón líquido, media taza de bicarbonato y una taza de vinagre blanco. Ahora solo tienes que mezclar bien todos los ingredientes. Dime desde que ciudad y país ves mis videos para dejarte un saludo especial. El saludo de hoy va para Flor Herrera de Venezuela y para Ivonne Sepúlveda de Chile. Gracias a las dos por ver y compartir mis trucos. Luego solo debemos echarlo en un pote atomizador. Esto puedes usarlo para brillar tus utensilios de cocina, el fregadero, el extractor de grasa y todo lo que quieras. También lo puedes usar para limpiar los pisos de cerámicas, los de la ducha del baño y para limpiar los rieles de puertas y ventanas corredizas como lo estoy haciendo yo. Y mira como quedan. Mira como se va el sucio. Verás como todo quedará totalmente limpio. Ahora como regalo extra, un truco que dejará toda tu cristalería y espejos como nuevos. Para esto solo necesitarás lo siguiente. En un recipiente agrega dos tazas de agua, una cucharada de agua oxigenada, media taza de vinagre blanco, una cucharada de alcohol y tres gotas de jabón líquido lavaplatos. Ahora debes mezclar bien y echarlo en un pote atomizador. Si te están gustando estos trucos, compártelos. Y listo. Ya puedes utilizar tu limpiacristales. Debes rociar la mezcla por todos tus cristales y proceder a limpiarlos con un paño de microfibra como este. Hazlo así. Mira como va quedando. Como nuevo. También puedes utilizarlo para limpiar tus espejos. Así como lo estoy haciendo yo. Mira como queda. Ahora, dime cuál de los dos trucos te gustó más. Si el limpiador para cocina y pisos o el limpiacristales. Si llegaste hasta aquí, déjame la frase quiero mi casa limpia para saber que viste el video hasta el final. Prepara este truco, vuelve aquí y dime Joel, me funcionó. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, búscame en YouTube como Remedios y Algo Más. Soy Joel de Remedios y Algo Más. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.